Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Wilmar Sotelo y soy especialista en variación de velocidad de Schneider Electric. Hoy quiero que hablemos un poco acerca de qué es un variador de velocidad y cómo esta tecnología está ayudando tremendamente a salvar el planeta. Para empezar, hablemos de lo siguiente. Es bien conocido por todos que cerca del 70% del consumo de la energía eléctrica de las industrias a nivel mundial se debe por el consumo que generan los motores eléctricos. Por ejemplo, máquinas como los molinos que utilizamos para triturar el maíz, el trigo, los cereales. Y a nivel industrial podemos hablar de muchas otras aplicaciones, como por ejemplo, ventiladores, extrusoras, grúas, malacates, prensas, bandas transportadoras y un sinfín de máquinas que existen en la industria. Pero todas estas máquinas tienen una particularidad y es que cada una de ellas consume energía de una manera distinta en la medida en que van trabajando, en la medida en que van operando. A pesar de esto, el motor eléctrico trata a todas las máquinas por igual, sin importar si la máquina es más difícil o más fácil de arrancar. Sin importar esto, la disponibilidad de fuerza en el eje del motor siempre va a ser la misma. Eso hace que el motor consuma más energía de la que realmente necesita la máquina para moverse. Y la pregunta aquí es, si todas las máquinas se comportan distinto, ¿no sería mejor si a cada una de ellas le damos un trato acorde a su comportamiento? ¿Cuál es el dispositivo? ¿Cuál es la tecnología que permitiría que el motor desarrolle la fuerza correcta en el momento apropiado? Pues tal como lo están pensando, la respuesta es un variador de velocidad. Pero a esta respuesta debemos agregarle algo, y es un variador de velocidad correctamente seleccionado, correctamente instalado y correctamente programado. Este último punto es el que más se olvida hoy en día en la industria. Dentro de los parámetros de programación que tienen los variadores de velocidad, hay uno que es el corazón funcional del equipo, y se llama el algoritmo de control motor. El algoritmo de control motor es quien define la estrategia matemática que utilizará el variador justamente para controlar la cantidad de fuerza disponible en el eje del motor. De manera que permite darle un trato personalizado a cada máquina, eliminando así los desperdicios o el exceso de torque que antes generaba el motor cuando trabajaba por sí solo. Entonces debemos garantizar que ese variador cuente con el algoritmo apropiado para la máquina que queremos controlar. Los variadores de Schneider, por supuesto, cuentan con algoritmos exclusivos para cada tipo de máquina, garantizando de esta manera un excelente desempeño en el movimiento de la máquina, al tiempo que se hace un uso eficiente del consumo de energía. Por ejemplo, para máquinas de torque constante, como grúas o bandas transportadoras, el algoritmo de control que se tiene disponible es el algoritmo de control vectorial estándar. O para máquinas de torque cuadrático, como lo son bombas o ventiladores, el algoritmo de control disponible es el algoritmo vectorial cuadrático. La diferencia entre estos dos algoritmos es que el algoritmo estándar que utilizamos en grúas o en transportadoras garantiza que siempre va a haber disponibilidad del torque máximo del motor en cualquier velocidad. Disponibilidad siempre del torque máximo del motor. Mientras que el algoritmo cuadrático, que es el que utilizamos en bombas o en ventiladores, lo que hace este algoritmo es que en velocidades bajas el torque disponible en el motor también es pequeño. Mientras que en velocidades grandes el torque disponible en el motor es grande. ¿Por qué? Porque ese es el torque que necesitan las bombas y los ventiladores. Por eso se llaman máquinas de torque cuadrático. También en el caso en el cual la máquina no sea fácilmente caracterizable, no se puede definir que es una máquina de torque constante o es una máquina de torque cuadrático, también está disponible un algoritmo que se puede personalizar. Es el algoritmo de cinco puntos. Este algoritmo se puede utilizar, por ejemplo, para máquinas como compresores de pistones. En los compresores de pistones el torque en bajas velocidades, que es el que requiere el compresor para arrancar, es muy grande. Pero en velocidades medias el torque que requiere el compresor es más bien pequeño. Y en velocidades cercanas a la nominal el torque que requiere el compresor es cercano al torque nominal. Entonces es una característica atípica o más bien difícil de caracterizar. Pero con este algoritmo de cinco puntos podemos personalizar la curva de torque versus velocidad para esa máquina en particular y garantizar que vamos a tener los consumos correctos de energía para esa máquina. Ni más ni menos de lo que necesita la máquina. Hay un algoritmo muy chévere, que es mi algoritmo favorito, que es el algoritmo por adaptación de carga. Más conocido como el algoritmo de ahorro energético. ¿Por qué lo llaman algoritmo de ahorro energético? Porque el variador solo va modulando la cantidad de corriente de magnetización que le permite tener al motor. De esta manera puede desarrollar más o menos torque en la medida en que la carga mecánica le pide más o menos torque al motor. Entonces este algoritmo es sumamente interesante. Es muy utilizado, por ejemplo, cuando tengo máquinas de alta inercia o cuando tenemos máquinas con motores sobredimensionados. En estos dos casos es donde con mayor frecuencia se puede utilizar este algoritmo de ahorro energético. También se puede utilizar cuando no es posible variar la velocidad. Cuando la máquina siempre va a trabajar en velocidad nominal, también podemos aprovechar y utilizar este algoritmo de control. Es muy interesante porque muchas veces se piensa que si mi máquina no puede variar la velocidad, no tiene sentido instalar un variador de velocidad. Pues fíjense que no. Fíjense que si la máquina es de alta inercia o si la máquina tiene un motor demasiado grande, es una oportunidad para ahorrar energía utilizando un variador de velocidad, pero programándolo con un algoritmo de control de ahorro energético. Bueno, finalmente para dar algunos datos de cuánto sería la energía que esperamos ahorrar en diferentes máquinas dependiendo de la reducción de velocidad que tengamos. Entonces aquí lo voy a dejar con un ejemplo. ¿Qué tal si utilizáramos esta tecnología de manera correcta en todos los motores del mundo? Que hoy en día son responsables de cerca del 70% del consumo energético de toda la industria. Entonces estamos hablando de que literalmente contribuimos de manera certera en la reducción del consumo energético para recuperar la sostenibilidad de la humanidad en este que es nuestro planeta Tierra. Bueno, muchas gracias.